El trayecto se está dictando de una vez por mes en cada una de las localidades de las Sierras del Sur. Cuando iniciamos las conversaciones con cada uno de los jefes comunales e intendentes, nos manifestaron la demanda de esta capacitación en las localidades. Y bueno, luego de muchísimo esfuerzo de coordinación, de logística, del coordinador de este trayecto que es Manuel Maffini, se decidió estar presente en cada una de las localidades, con lo cual justo hoy toca en nuestra ciudad, en la ciudad de Río Cuarto, pero todos los viernes se va rotando de localidad, dictando cada uno de los módulos. ¿Cuáles son esas necesidades que plantean los asistentes, los vecinos de estas localidades que se han anotado en este trayecto? Bien, fundamentalmente y como general y comuna a todas las localidades, la cuestión de que en estas localidades no se perciben como localidades turísticas, a diferencia de otras localidades que ya vienen con una trayectoria de explotación turística mucho más fuerte. Y en estos últimos años, las localidades de las Sierras del Sur han tenido un desarrollo turístico muy importante, y bueno, hay una cuestión de necesidad de servicios y también esta cuestión de la concepción del habitante, de saber que vivieron en la localidad turística y bueno, fundamentalmente la necesidad es planteada desde las autoridades, pero también a medida que se va desarrollando el curso, vemos la necesidad de la gente de nutrirse de los conocimientos y también, mismo de ello, de las prácticas y los saberes que hay en cada una de las localidades y generar una retroalimentación de eso. ¿Cómo es el recibimiento de los vecinos de estas localidades del sur de Córdoba cuando llega la universidad a su propia localidad, no que ellos tengan que venir hasta Río Cuarto? La verdad que es algo asombroso para ellos, porque además es la primera experiencia, sobre todo en esta temática, la Universidad de Río Cuarto, si bien llega a un montón de localidades de la región, pero con esta temática es poco común, así que bueno, están muy contentos, valoran muchísimo la presencia de la universidad en in situ, porque no es lo mismo, digamos, que dictar una formación aquí para ellos, que la universidad llegue hasta las localidades, así que bueno, lo valoran muy positivamente.